Ya soporté tu gratitud, el filo de tu fria crueldad Y me aguanté, porque yo respeté tus sentimientos Pero por favor, respétame también Si te encontraste un nuevo amor, te felicito, está muy bien Mas por favor, fíjate ante quien vas presumiendo No me quieras ver, pensando mi dolor Déjame si quiero, asimilar que para siempre te perdí No ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas que tu olvido le dejó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!